Desde ahora somos Yoseta.cl Las luces se apagan, las guitarras suben su volumen, la expectación aumenta, el rock ha llegado para quedarse. Esto es No Puedo Dejar El Rock, solo aquí, en La Z. El rock ha llegado para quedarse, solo aquí, en La Z. Está buena. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues acá, saludos. Voy a tomar la marca. Ese es un ganador de verdad que vino a buscar un premio, Cosmo, muchas gracias por traerse. Oye, sí. Y ahí aparece, aparece, aparece. Eso sí que son seguidores de la radio. Y bien merecida la raza. Viene a buscar su premio, su disco de... Y llega con Vituperio. Viene a buscar su disco de Cordero, tocando con los pies. Qué maravilla. Eso es lo que tení. Muchas gracias, Cosmo. Muchas gracias. Sí, pues. Así de a gusto, así de a gusto. Nos tienen bien regaloneados. ¿Al tiro? ¿Nos vamos con una al tiro? ¿Nos vamos con un tema, una canción al toque? No, con una entrada al tiro. Ah, con una entrada al tiro. Ah, ya. Sí, hardcore. Al tiro. Ya, pero espérense. Al WhatsApp, al tiro. Al WhatsApp que está en la pantalla, ¿tienen que mandar qué cosa? Primero, tiene que decir su nombre. Sí, porque anónimo aquí no somos adivinos, todavía no leemos mente. El primero que manda un mensaje audio al WhatsApp diciendo, yo quiero, se gana la letra. Listo. Eso. Ya, pero con nombre, con apellido, con toda la wea. Claro. Ya, muy bien. ¿Y tú decís que ahora? Ahora, ahora, ahora. Ya, ya se fue. Ya. Bueno, hoy día tenemos tema, música, música que a ti y a mí nos ha tocado alguna vez el asma. ¿Qué wea? Está mandando el mensaje desde ahí. And the winner is... Toma. Está cerca, está al lado, sí, sí, ya dos de una. Vamos a tener música, temas buenos, que hemos elegido con mucho cariño con Felipe. Y también... Como también temas malos. ¿Ah? No. No, son temas buenos, po. Ya. Ahí tenís que comentarme a ti qué te pasó con ese tema, en qué año estabas ahí haciendo... Bueno, no sé, porque ese año tal vez no hay capas ni nacido cuando estaban tocando ese tema. Ya llegaron WhatsApp. ¿Ya? ¿Ya llegó uno? Mira, el teclado más rápido del lejano este. Llegaron dos. Ya, el primero. ¡Yo quiero! ¡Y su nombre! Uy, puta la... Pero por la cresta. ¿Qué dijimos, chiquillo? Rubén Cifuente, me lo escribí. Ya. ¿Se la llevó o no se la llevó? ¿Qué decís? Yo... Es que con ese grito desesperado... Ya, pues será. ¿Y el otro? Voy con el otro. Ah, pero es que este es un conocido. Paddriver, yo quiero... ¡Ah! Es que este no sé. Cuéntatela. No sé yo, Paddriver, si se lo merece. Está vetado, está vetado. Está vetado. Es que... ¡A los leones! ¡El dilema! Esto es un dilema. Me siento rafaranea, güey. Esa güey siempre detesté de que el buen dejado así. Como... Todo es nervioso. ¿Y tengo otro mal? Sí. Lo estamos haciendo. No, no, ese no... Está ahí así como... Como Don Francisco en ¿Quién quiere ser millonario? Claro. Es... ¿Acaso la respuesta correcta? Y nos dejaba todos los hueones así. ¿Qué haces? Ya, usted decía. Ya, yo... Mira, yo primero... Como buena rata y soy, arrancaré. No, yo primero voy por Rubén, porque fue el primero en llegar. Sí, fue el primero. Ya, porque fue el primero. Ahora, con Fat Driver... Bueno, yo... Está respetando las bases del concurso en todo caso. Una para cada uno. ¿Ah? Una para cada uno. Ya, ahí ya. Se fueron dos entradas al tiro. Así atentos que vamos a estar haciendo. Esto va a ser como medio forzado gigante. Nos baja la hueá y tiramos una entrada. Eso. Así de corta. Así de corta. Así de deserrolladores. ¿Ah? Sí, así nos vamos al tiro nomás. Nada de cosas raras. Oye, Díaz también me ha matado. ¡Ay, qué rico! Yo me imagino que 19 que no lo escuchan así. Yo quiero ese gatito. Yo quiero ese gato. Un gato rockero. Míralo, por favor. Mira sus mini amplificadores, Marshall. Dije marca, perdón. Son Minino, Minino, Chal. ¡Ay, yo quiero ese GIF! Fernando Aníbal. ¡Ay, dile que me lo mande! Está bueno el GIF. Me acabas de decir si me está escuchando. ¡Ah, Fernando, gracias! Dime que me... Fernando, mándalo, por favor. Ahora, quien lo lea en Twitter o lo encuentre en Twitter es otro cuento. No, mándalo al fanpage, al fanpage. Oye, vamos a tener hoy día, además, una banda, obviamente, como siempre. No, no, como siempre, porque igual otras veces no hemos tenido banda. Pero hoy día vienen los chicos de The Reaction. Así que vamos a estar hablando de su nuevo material, la nueva composición de la banda y la historia para atrás que han tenido también, varias anécdotas, etc. Y ahí vamos a estar conversando con los chicos. Pero ya ahora llegan. Yo creo que deben estar por llegar. Sí, no, pero sí dijeron que venían. De hecho, iban a venir antes, pero ya teníamos la agenda conversada a priori. Oye, ¿nos vamos con un temita? Al tiro. Nos vamos con un temita de los grandes chicos de The Pets Mode que van a estar en marzo acá en Chile. Yo no me los voy a perder ni que hasta ver. ¿Y vamos a regalar entrada? Espero, pues. Vamos a tener que ahí hacer nuestro lobby para... Sería bueno. Ojalá. ¿Te cachai? Ojalá. Hasta ahí estalló concurso. Bueno, vamos ahora con un tema de The Pets Mode con Behind the Wheel. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Lo comento a la vuelta. Ah, ya bueno. Órale, güey. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Solo seis años? ¿Seis? Sí, seis años Yo soy del 81, claro Estaba en kinder Estaba en kinder Oye, revelé mi edad ¿Ya has escuchado The Petch Mode? ¿Sabéis qué? A mí me empezó a gustar The Petch Mode pendeja Chica, como a fin de los 80 Porque me empecé a rayar un poco con este tema O sea, no a esa edad Pero me empezó a traer un poco esta cosa media New Way Me oscura Porque justo en esa época también A fin de los 80 estaba O a principios de los 90 Estaba todo el tema de la película Generación Perdida Con Kiefer Sutherland Con el aro de cruz Entonces a mí me encantaba De hecho, tengo en mi casa un aro de cruz Que a veces me lo pongo así Me peino todo atrás Acá Esos son vampiros de verdad ¡Ay! Sí Eran guapos Taquilleros Peligrosos Y vampiros de verdad Sí Sí, rockeros Así como En moto No, claro Los otros son vampiros volvos Marillicas Oye, y caché que Bueno, todos los temas de este disco Los compuso Yo creo que un pilar fundamental de la banda Que es el guitarrista Es el guitarrista Y también es tecladista Y segunda voz Que es Martin Gore Que es el que canta a Home Por ejemplo En el Ultra Y para mí ese es un genio En verdad Compuesto los grandes temas de Bepechmo Ha sido él El maquinador Digamos Sí Yo de Bepechmo Cacho su música Pero de historia O cómo se maneja entre ellas No Mira, esta canción Me encanta Siempre me ha gustado Y el año pasado Mira El año pasado para mí Fue como parte de mi banda sonora Había sido una semana difícil Se había muerto mi gata Que era como una hija En verdad La amaba a mi gata Y bueno Una semana llorándola Para el hoyo Fue horrible En verdad Y era Halloween Una de mis fechas favoritas Para mí Halloween es como Navidad Me encanta Me gusta más que el 18 de septiembre incluso A ese toque Te lo juro por Dios Es que sabes que el 18 me gusta Si no fuera de eso Porque es ruso Ya, si fuera No, si no es por un tema De que es gringa La weá A mí me gusta Esa cuestión Siempre de chica Me han gustado las películas de terror Me gusta la cuestión de disfrazarse Es que es entretenido Encuentro que es rico Que los cabros chicos Lo vean como una fiesta Lo celebren Viva el 4 de julio también No No, si que ¿Sabes qué? Y no tiene nada que ver Con la celebración gringa Porque también está la celebración Del día de todos los muertos Que es mexicana Debajo esa polera Dice Amo a Trump No No, no, no Walmart auspicio Unimarca en la mañana Walmart ahora Ya, ya Fui con mis grandes amigas Con, bueno No estaba la Kiko Sabes Pero estaba la Mane Fui con la Mane Y con yo y mi mejor amigo Con Rodrigo Fuimos a bailar a la Blondie Y ahí me acuerdo que Estaba así con esa sensación De ya catarsis Liberándome Y me acuerdo con esta canción Haber estado así pero Dándolo Bueno Ida Mente en blanco Bailando sola Dando vueltas por la vista Escuchando The Wheel De Depecmo Oye Muy buena la banda Sonora de esa noche Porque En la Blondie En verdad Tocan muy buena música No hay que ver Con otros lugares Que te tenís que mamar Todas las bachatas Reggaetones Vallenato Y todas esas cosas Que es verdad Mil ¿Qué? Bueno Lo que pasa es que Después de eso Bueno si estábamos hablando De lo que nos pasaba Con las canciones Que escuchábamos No Es que es referente A los vampiros A la generación perdida La generación perdida Que nos está Nos mandó Un pedazo por Twitter Mapalín ¿Quién es Mapalín? No sé A rueda 13-7 Que por lo que yo supe Está aspirando a ser pirata ¿Ah sí? ¿Hay casting para piratas? Estos hueones se creyeron En cuentos Se creyeron Sonofanarchy Sí La cagó Entonces están haciendo Una cofradía Una cofradía Una cofradía oscura Tienen que tomar ron Como los piratas Oye espérate ¿Qué tienen que hacer? Esto es como la película Me recuerda Yo ya le dije Me recuerda La película Old School Cuando los hueones Reclutaban A distintas personas Distintos cabros A mí me recuerda La venganza de los nerds Y estos hueones Quieren ser trilandos Old School es como lo mismo Hank the Tank Que era Will Ferrell Está el mijito rico Los Wilson Y reclutaban Distintas personas Viejitos Nerds De todo Para hacer una fraternidad Porque esos hueones Nunca habían podido tener Su fraternidad Ah pero eso es como Monster Inc Old School Bueno pero Ay no habéis visto La película Old School Es para cagarse la risa Igual Cesarión Se parece a A Salivan Grandote Fats también Fats el El que tiene una pura pata El que va así Yo recomiendo que la vean Para que se caguen de la risa Un rato En verdad que el reparto Está muy bien elegido Y es lo mismo Que están haciendo los piratas Oye y ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué dice aquí El tesorero de los piratas? Cosmo Cosmo Clamer ¿Cuáles son los requisitos? Pero pasa la mesa No sea timio No Es timio Es timio Hay distintas pruebas Bueno obviamente la primera Es invitarme una ronda a Las Tejas Si ahí Hay que hacer la pata Ya Sí Ahí es donde nos reunimos mensualmente A Las Tejas ¿Dónde queda eso? San Diego Ya perfecto Ah verdad que habían dicho La verdad Hay distintas pruebas Como te decía Tienen que caminar Sobre brazas No Me lo di Oye y tienen que Así con una manguera Con un pirata a las 6 de la mañana Con un pirata a las 6 de la mañana Empezando a ¿A qué hora empieza el turno? Mira la primera prueba Que no es prueba en realidad Es estar bien identificado en Radio Z O en Yo Z Ah perfecto Así que tienen que seguir los programas Camiseteado Camiseteado Tienen que seguir los programas Tienen que saber el segundo nombre de la conductora Claro Por ejemplo Por ejemplo Datos B ¿Tú lo sabés? Mira ni tú sabés Las trivia Las trivia Claro Datos trivia Que lo investigues Que me googleen Así que Toda la programación De las 9 de la mañana Hasta las 8 Perfecto Espérate Hablando trivia Al tiro Una entrada ¿Cómo se llama el último disco Mr. Vic? Vamos A las 3 2 1 Vamos 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 Por whatsapp Dejando el nombre Oye pero ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Apirante? ¿Sí? ¿Apirante? 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 Perfectos Así acabamos los zonos Vamos Hasta aquí Creo que son como 5 5 hasta el momento Bueno pero A partir del partido Que estamos haciendo De Radio Z O Yo Z Versus la comunidad Ah perfecto Perfecto Ahora ellos ya saben Que tienen que esperar su turno Le van a esparejar el ojo A A Nuñez A Nuñez Oye que son malditos Oye ¿No toquen al segundo Big Boss? No aquí no lo vengan a ningun Nears ¿Al capitán? Al capitán Sí porque el general es Don Z Don Big Boss Z Diga Al capitán Oye sí ¿Quién fue el vil rata El desgraciado Que obviamente no se ha ido preso si lo pillan Porque en este país No quiere ser un pendejo Que se robó el auto Del Del Segundo a bordo Sí Del capitán Yo aquí quiero decir Si lo pillan Hagan una detención ciudadana Háganlo mierda Pero por favor No lo graben Oye sí No sean Larry No graben Hagamos mierda a esa gente Pero no lo graben Todos nos quedamos calladitos Porque como el juez No va a hacer nada Que el guán No se la lleve pelada Pero quién se piola Si en este país Voy a decir algo Que es políticamente Super incorrecto Mejor no lo digo Escuadrón de la muerte ¿Cuándo? Ah esa onda Bueno es que Sorry Muy hardcore Lo que estoy diciendo Creo que Lamentablemente Va a pasar eso A ver Amigos El último disco Me llamo Cristian Liana El último disco De Mr. Brick Se llama Definitive Gravity 2007 Saludos ¿2007? Oye hace tiempo 2017 ¿2017 dijo? ¿Qué dijo? A ver Amigos El último disco Me llamo Cristian Liana El último disco De Mr. Brick Se llama Definitive Gravity 2007 Saludos Yo escucho 2007 Sí dijo 2007 Sí po Por eso me entró la duda No es de este año El disco A ver Aquí lo escribieron No es por mensaje audio Ni lo nombre Ya Chuta aquí también A ver Acá Hola El último disco De Mr. Brick Es de Fly Gravity Mi nombre es Edison Aravena Nos vemos Chau chau Que estén muy bien Muy buen programa Y tenían que decir el año ¿No? No Pero si el año no es relevante Entonces la otra persona ¿Por qué no se lo puede ganar? No hay razón Ya El que estaba apurado Diciéndolo Cristian León Cristian León Creo que se llama El primero Sí El que dijo año Pero no se había pedido año Espera a ver Hay que quemando otro Amigos El último disco Me llamo Cristian León El último disco De Mr. Brick Se llama Definitive Gravity De 2007 Saludos No sé si se sabía El nombre del disco No me quedó claro Si es Cristian León O León 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 Cristian León No, Cristian León No me hago Ya, ya Que estás hablando rápido Se lo ganó Se lo ganó Buena compadre Te la llevaste Ojo, ya saben Las entradas Tienen que retirarlas Máximo Hasta el viernes A Dos de la tarde Sí Si no llegan Porque si no Nos van a dejar Acachados con las entradas Y hay gente que sí Se las pudo haber ganado Y se queda pagando Por culpa de quien No las viene a buscar Así que El deadline es ese Si no Cooperó Y la regalamos a No sé Al mejor post Los cambiamos Por una cajetilla Derby Y dos contocomples Por unos fanshop también No, si Hasta las dos O si no Se dan de nuevo a la tombra Ya Oye, ya Pues mandate un tema Espérate Nos quedan tres entradas todavía Atentos Quedan tres entradas Y ya llegaron Nuestros amigos De reaction Te voy con otro temón ¿O no? Tenía un tema Que querías escuchar Sí A niños no Le gusta ese tema ¿El de motorhead? Sí Vamos con motorhead Es un tema Que a mí Por lo menos Me trae muchos recuerdos En la universidad De un trabajo Que hicimos Con un querido amigo ¿Ya? ¿Y en un trabajo qué? ¿O lo querís contar a la vuelta? No, no, no quiero contar Pero me trae recuerdos ¿Y por qué no lo querís contar? No, es que es una talla muy ñoña ¿Por qué? Ya, ya la lanzaste Yo fui políticamente incorrecta Al decirlo del Escuadrón de la Muerte Y me atreví Me mojé el foto Dilo tú Dilo tú Pero yo soy correcto Ya ¡Ya a la vuelta! ¡Ya a la vuelta! ¡Gracias! 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 Ya, hemos vuelto Allí después de Motorhead Ya Ya Ya, pero cuéntate la talla No, nada Lo que pasa es que yo estudié Comunicación Multimedia Ya Y tuvimos que hacer una vez un juego Teníamos que hacer un juego en 3D Ya, un juego en 3D Un juego típico en 3D Y con High Metal El guitarrista Silver Ya que éramos compañeros Se nos ocurrió hacer Este juego el Rally X ¿Te acordás del Rally X? En los flippers Ya, creo que sí, sí El que está ahí Lo mirá ahí de red Y lo hicimos en 3D Pero no funcionó la weá Mira, podría ya estar trabajando en No, si nunca me gusta esa weá ¿Ya no te gusta eso? No, no me gusta esa weá Pero aparte no nos resultó La weá no funcionó Puta, era un culo No pudimos hacerlo Así que Puta, pasamos como 3 días en banda Raja Así, hechos mierda Está ahí como con los ojos de Red and Stimpy No, así, pero he hecho pedazos Este weán igual Y al final No sé, teníamos Que entregar el trabajo Un martes en la mañana Yo ensayaba con mi grupo ese día O sea, el lunes en la noche Y estábamos con este weán trabajando Hasta como las 7 de la tarde Tratando de sacarlo Tratando de sacarlo Y al final le digo ¿Sabes qué? Ya me rendo, weá Ya me tengo que ir a ensayar Entonces este weán ¿Sabes qué? Vamos Te acompaño un rato Así que aprovecho de tocar con nosotros Con la andro Ya la raja, vamos Y empezamos Tocábamos un rato Ya nos cagamos la risa Ya vamos, vamos Y digo, weán ¿Qué vamos a hacer con la weá? Y este weán me dice Yo me la arreglo No te preocupes No, yo me la arreglo Bueno, un capo en el multimedia Ya Ya la raja, weán Y la weá es que llegamos a presentar Y le digo Ya, weán ¿Qué tenéis, po? Me dice Vos callados Ah, weán Pero déjame la weá No, vos callados, weán Ya, pues dale, pues, weán Presentamos al profesor Que era un perro, weán ¿Sabes? Ya Presentamos Y sale una introducción Con esta canción Del juego A toda raja A toda raja Y con esta canción Por eso me llevo a marcar la canción Y termina la introducción Y aparece en pantalla Insert Coin No Y el profesor anda Weán, la raja de presentación Ya, ¿cómo juego? Weán Insert Coin, po, weán Ya, weán ¿Con qué tecla? No, pues, insert coin Insert la ficha ¿Y cómo lo hago? Fingiénatela Así, choro, pues, weán Y yo, concha tu madre Que nos fuimos a la vez, weán Aquí ya me estoy Nos van a rajar Así yo ya asumido Estaba ahí transpirando Pero en frío No, yo así asumido Y ya cayé nomás, po, weán Otro año más en esta Y este weán Todo chulo Dale Y weán No lo hicieron Descúbrelo, po, weán Weán así Así Oh, lanzado Y luego, weán Ya sacó el disco Ya, toma, chao Y yo, puta Salimos a fumar un cigarro Concha tu madre ¿Qué hiciste, weán? Weán me dijo Estoy ni ahí con la weá Si no pude hacer, weán Chao Ya, pico, subamos Ya, weán Pico, ya, dale Entregan las notas Y a weán le gustó Tanto la presentación Y la pará Este weón de choro Que nos puso un 4, po, weón Y nos rajamos Nos subamos La sorra La weá rajada Nos subamos No te creo Por eso me acuerdo de esa canción La introducción De Dios maravillosa Oye, pero era buena La anécdota ¿No era tan ñoña Para que no lo contara? No, aunque Tengo otras mejores Algún día Nos vaya a tener que contar Oye, ¿están participando más o no? No, porque no tenemos preguntas No, pero ¿cuántas entras? Pero igual ahí ¿Quedan 3 entras? Ya, niño, no Al azar Y se la llega Ya, a ver Este Mi nombre es Ángel García Saludos El último disco se llama Defying Gravity Mi nombre es Ángel García Saludos Ángel García Ángel García Estaba respondiendo La pregunta que habías hecho Ya Ángel García ¿Te la llevaste? Oye, está buena onda Nadie no hace eso No No, nadie ¿Qué radio FM? ¿Qué radio comunal? Esta es la radio comunal Más ABC1, ¿y? Claro La más generosa Solo por la vista Porque por dentro No hay ni confort No spoilé esta oficina Son verdades Son verdades Los piratas Para el otro premio No requerí cerveza Entrate con foco Hacemos llamados Los piratas Que nos paguen las cuentas Nos vengan a limpiar Un poquito Hagan la colecta Para la luz Que ya la cortaron De la oficina al lado No me digáis En serio Oye Antes de que entren Los chiquillos de Reaction ¿Nos vamos con otro tema? ¿Alcanzamos? ¿Con cuál vamos? ¿Con The Smashing? Con 1979 O 1979 The Smashing Podcast Bueno, yo hablo bonito inglés Si está rubia Si es rubia de verdad Buen colegio Buen calipo Buen perfume Bueno, y dos Para la pronuncia Water con doble stancho Y otra hueá Habla de corrido Sí, a ver Te le hablo de corrido Esta viene con Yartas de aleación Sí No con taparruea No Oye, eso Ya Pero espérate Dejemos una entrada O sea, una pregunta Esta ¿Cuál? La quinta entrada Voy a tirar una cap Si es una así Facilita Yo voy a tirar una cabrona Ay Caraburo Never say die Sí, como fanático Que le cueste A ver Empieza la espada de la canción Ya, después de la canción La dura Porque si no Vamos a pasar Todo el programa Pensándola Entonces Todavía se Smashing Pumpkins 1979 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hemos vuelto, hemos vuelto Oye, me gusta ese tema ¿Te gusta ese tema? Porque es así como veraniego, carrete Como cuando uno era joven y te pegabas en los carretes de día ¿Y ya no erís joven? Todavía, porque el espíritu está todavía Si la carcasa tampoco está muy caga Eso es lo pasan, tocando la rock and pop, me acuerdo yo No me gusta esa radio, oye No me gusta esa radio Pero hace años No nos gustan esas radios Oye, pero ese tema, a mí me evoca mucho En los noventa El carrete veraniego, de piscinas O de hacer weas, de pendejo No, la raja Oye, tengo que saludar los mensajes que están llegando Manu Ladraña Te está apoyando con la moción del Escuadrón de la Muerte A los flighters Yo no me destaco por ser muy políticamente correcta Los piratas dicen Felipe es el pirata ñoño rocanrolero Que no se haga la chacra Hay una teoría que yo escuché De que el rockero es un ñoño con estilo Hay dos Está el guan que es más rudo desde siempre Y está el ñoño ¿Por qué ñoño? Porque es un guan que estudia y empieza a buscar la música Y a él le gusta y empieza a buscar Pero a mí, esa ñoñería a mí me encanta A mí también Me gusta De hecho, por lo mismo, la pregunta Atento a la pregunta por WhatsApp Ahora Baterista Del proyecto O sea, de la banda Razer X De Paul Gilbert Que tocó en otra banda Que ha venido varias veces a Chile Chucha, ahí los dejaste a todos cagados Repítela para que lo anoten Google, chiquillo Google, Google ¿Cuál era el baterista Que toca en otra banda Muy importante Que tocaba con Paul Gilbert En Razer X? Ya, pero espérate ¿Cuántas bandas tiene Paul Gilbert? Pero cada vez en Razer X Y ese baterista toca en otra banda Hasta el día de hoy es muy importante Ah, ya, que como dijiste Un baterista que tocaba en una de las bandas Y yo dije, ya No, no, no Pero después ya, ya Después caché, ya Ya, bueno Atento ahí al nombre del baterista Y lo mandan Apenas lo tengan En sus marcas, listo Ya Usted avisa, niño, no Cuando llegue Ya estamos con los muchachos de Reaction ¿Cómo están, chiquillos? Ya me llegó uno Ya me llegó uno ¿Ya llegó uno? Sí Veamos quién llegó Damos un segundo Amigos de YoZ Mi nombre es Francisco Aguilera Y el baterista es Scott Travis Un abrazo a todos Buenas noches ¿Se lo ganó? Se lo ganó No tengo nada que decir Si se lo ganó Se lo concursó Scott Travis Baterista de Yuva's Priest Actualmente Tocaba con Razer X El weón se puso las pilas Pero el toque Así, pero estudioso Estudea, estudia El que sigue Se llama Paul Gilbert Cachan Ya Ya, Simón A nuestro ¿Cómo se dice? Procinio A nuestro pro Oh, espérate que estoy en blanco Quiero grabar A nuestro A nuestra mesa entonces Pero por lo menos Los videos de la música Sí, no te preocupes Aquí vamos a hacer Mirá Estoy como mujeres Multitaz Ah, pero ya No vamos a hablar ni una hueá Van a tocar de frente Ah, van a tocar Vamos a entrar tocando Al tiro un acústico Vamos a tener aquí a Reaction Primero es que ya llegó Llegó batería Bajo eléctrico O sea, tenemos la media La media instalación acá Maravilloso Vamos a tener que correr cámara Esperamos No cámara y micrófono Bueno, vamos a rellenar Mientras estamos haciendo Estas pruebas técnicas Ya sabemos Nos queda todavía Una entrada Para Mr. Big Que se va a ir En un ratito más Como ven Simón Esteban Y Tito De Riachon Van a estar tocando En estos instantes Allí no puedo dejarlo Vamos a tocar Vamos a tocar Una canción Que se llama Sweetest Friends Sweetest Friends Más cerca el micrófono Para allá te escuchan Y Es la versión acústica Es la versión acústica Inventada en estos momentos En mi sala ¿Te acuscaste el micrófono? ¿Te aseguro? Ahí te da pa' en chino Estamos casi Algo está sonando ¿Fuego niño nuevo? ¿Quién fue al micrófono? Ah Es que estaba sonando Interferencia Mira Niño nuevo Alma Ramoya Ahí corriendo Como loco Pero mire Como saca todo adelante Muy bien Muy bien Oye ¿El piro está conociendo Niño nuevo? Porque si No Se aparece Aparece Sí Devuélvele el auto No Ya Estamos Ya Ahora sí ¿Con qué vamos? Con Sweetest Friends Una canción Acústica Para ustedes Improvisado Vamos Cuando quieras Tito 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 Oh, we'll crack again Oh, love for destiny was right Oh, my friends, always they were there Ocean, separate out, separate out Slow down, settle for end, settle for end Oh, love for destiny was right Oh, my friends, always they were there As in front of you is love I don't care, I love them all Makes me breathe, it's easy feel Drink these beers, are sweet as real Are sweet as real, sweet as real Oh, am back again, back again All grown, trying again, trying again All of our destiny was right All my friends, always they were there Is in front of you is love I don't care, I love them all Makes me breathe, it's easy feel Drink these beers, are sweet as real Are sweet as real Sweet as real Sweet as real Sweet as friends Muy buena, Elena, muy bien Ese es nuestro nuevo disco, Simili 2 Vamos a lanzar en octubre Buenísimo Espera, te voy a dejar el celular acá Muy buena, chiquillos Cuéntenos un poco de este nuevo trabajo Este nuevo tema Es parte de qué material, digamos Me acercó al micrófono Hemos escrito varias canciones No sé, con un número 16, 15 canciones Y vamos a seleccionar unas 10 o 12 canciones Para este disco Que es lo que tenemos pensado Y lanzarlo ahora el 27 de octubre Para tocar acá en Santiago, en Chile Y irnos de gira al extranjero Y presentar la música al mundo, en verdad Y con nuestro mensaje de paz y de conexión, en verdad Que eso es lo que no importa transmitir De alguna forma no tan imponente No sé cómo lo puedo decir Pero de una forma como que cada uno lo pueda recibir De la mejor manera, en verdad No diciéndole a nadie lo que tiene que hacer Ni nada de eso De verdad, no soy partidario de eso Perfecto Eso también es un poco Los nombres de las canciones que han compuesto Los nombres de los discos Va siempre relacionado con Lo que nos acabáis de contar, ¿o no? Un poco con La conexión con las personas El libre albedrío ¿Tiene algo que ver con eso también, o no? Sí Tiene que ver con Con la conexión Y la importancia, en verdad Como el Del estar conectado con tu gente En verdad Que eso es lo que más cuesta Por lo menos No sé A mí igual Siento que de algún modo Me ha costado estar siempre Como con la misma gente Y eso, en verdad Siempre Bueno Y creo que la vida Uno siempre está Viviendo cambios, en verdad Por eso al disco Le pusimos similitud Que tiene que ver mucho Con los fractales Y como lo que descubrió Un científico Hace muchos años Que se trata de Cómo la naturaleza En verdad Genera estos fractales Matemáticos Prácticamente Y eso pasa también En nuestras mentes Y en nuestra forma de pensar Y en lo físico Y en la banda también Porque lo etéreo Y en todo Pasa de la misma forma Así que eso, en verdad Oye, ya que tocás El tema de la gira ¿Tienen algo visto Para salir fuera de Chile? ¿Han conversado algo? O no sé si se puede contar o no Sí Nos vamos a ir de gira ahora Y creo que con un par de meses Ya estamos tramitando Los papeles al fin Y Vamos a tocar en Estados Unidos Por Esta quinta vez Que vamos a ir con la banda Cuarta o quinta vez, en verdad Pero De nuevo nos vamos a Estados Unidos Y después Espero ir a Europa Y podamos ir a recorrer el mundo En verdad Si se trata de eso De entregar mensajes en todos lados Por eso también empezamos A escribir en inglés Y hacer todo eso Desde que estuvimos en Canadá Perfecto Y empezar a mejorar también nuestro Cuarta o quinta vez Que están yendo a Estados Unidos Claro A tocar Me imagino ya tenéis planes De que se radiquen allá ¿De qué? Planes de radicarse afuera Sabes que antes lo pensaba Antes me gustaba como la idea De irme allá Pero Tuve un encuentro cercano Con Con la ley Y en verdad No me gustó mucho Como la forma de Idiosincrasia Como No sé cómo lo puedo explicar Quizás la gente El recibimiento Y todo Y los sellos Y la mano En los ¿Cómo se llama? En los venues En los lugares Como la gente Que escucha rock Le gusta mucho Le gusta mucho Las artes La cultura Apaña mucho Pero yo creo que la ley Sin crece gubernamental No me apaña Pero absolutamente Es lo que yo quiero En verdad Como En mi vida Para vivir En verdad Si tengo que vivir Ahí 15 años Lo voy a hacer Pero preferí ir más De visita Pero preferí ir de visita Tocar Ir allá Y después irme a otro lado A viajar así Y estar así Pero la idea es Irnos Y volver O sea Si los chicos Cada uno tiene su Su forma de pensar Y su vida En verdad Si alguien se quiere Quedar allá Y si quiere Si quiere casar O con alguien allá Ya pero ahí Ahí estáis hablando Como directamente Irse a Estados Unidos Pero reivindicarse en Europa Que también es una No conozco Europa Y me encantaría ir Claro porque lo estáis cerrando A vivir ahí ¿Cacháis? Pero Por ejemplo Cuando viví en Canadá Me gustó mucho Canadá Me gustó la exincrasia Nunca tuve ningún problema Nada Ya pero Y ahí estáis al lado Y ahí estoy al lado Y me encantó Y todo Pero también estoy un poco Lejos de mi familia Y me gustaba como eso Como esa relación De estar como cerca También de la gente En verdad Y de tener Como tus amigos Y guardarlos Por largo tiempo Y también Lo mismo con tu familia O tu pareja O Lola O lo que sea Me cuesta un montón eso Si porque el tema Del desarraigo Es un tema complicado Los lazos que vais creando Eso puede ser un tema Exacto Entonces por eso Prefiero como de repente Sentir que es algo Que voy a hacer como Por la forma Que requiere Que es viajar Requiere ¿Cómo se llama? Ser un gitano Requiere ser un Un No sé Un pirata en esto Por largo tiempo Y eso Pero no sé Si vivir en otro lugar Así como Me gusta el sur de Chile Me gusta como La naturaleza Me gusta el aire puro Siento que queda muy poco De eso también allá No sé si solamente En Estados Unidos Pero creo que En Europa Debe ser distinto No conozco allá De ser larga Los chicos estuvieron en Europa Vivieron allá tres años De hecho Eso les iba a preguntar Porque ustedes son En el fondo Formación O sea Reaction Existe hace harto tiempo Pero ahora Están armándose nuevamente Ustedes antes estaban En Scomic ¿O no? Sí No sé si tienen Algún micrófono Por ahí cerca Claro Si se pueden acercar El micrófono Para que nos comenten Un poco Cómo fue El reunirse Con Simón Después de haber estado En Scomic Porque yo sé Que eran bandas Amigas Y hacer Este nuevo Como Un The reaction Reloaded Por así decirlo Claro Armamos Pero todo se vio Sí Partió como siempre No se escucha Por aquí O de repente Por una de las sillas O siéntate En el piso En el piso Aquí Ahí tenéis Un rato Y es por el piso No, nada Como te decía En verdad Partió siempre Como de la amistad Como de la buena onda Fue como un poco Amor a primera vista En verdad ¿Cachai? Como esas cosas Que pasan de repente Como con los seres humanos ¿Cachai? Y nada Pues conocimos Al Simón acá ¿Cachai? Nosotros estábamos Con nuestra banda Él está con su proyecto Y empezamos a sacar Como fechas juntos ¿Cachai? Sí, me acuerdo Y nada Empezamos a hacernos Como amigos Fuimos a No sé Al Valle del Elqui Pero siempre Como en la buena onda ¿Cachai? Nos juntábamos A hacer tacos ¿Cachai? Y de repente Te ves como el carrete Y ahí empezamos a surgir Y de repente Como que Se dio natural Que empezamos A hacer canciones ¿Cachai? Y desde la buena onda Nomás ¿Cachai? Como amigos Que se yo Empezamos a hacer canciones Y teníamos Estas canciones Apartes ¿Cachai? Cuando estabas Comic Estabas Reaction Y teníamos como Este como proyecto Que no tenía nombre Todavía nada ¿Cachai? Era como amigos Haciendo música Nomás ¿Cachai? Ya Perfecto Y nada Pues ahí Como que empezó A tomar forma Todo a poco Se empezó a ordenar Y al final Las tres personas Que hay acá Son los hueones Que se quieren dedicar A la hueá profesionalmente Nomás ¿Cachai? Que quieren seguir tocando Que quieren seguir haciéndola Y que Un poco lo que dice Simón Como Como aceptar Este estilo de vida Como medio pirata gitano ¿Cachai? Que Claro Que requiere de repente Mucho sacrificio Como en En ámbitos Como más personales ¿Cachai? Pero Al final estamos acá Porque nos gusta Perfecto La música Al final la música Ni siquiera la fama Ni la plata No, no, no Es tocar Tocar, tocar Oye Tito Tú estás con Esteban Son hermanos Valga decir Son hermanos Y estaban juntos En Scomic Ustedes también giraron Por Europa Sí Ustedes ya estaban Radicados allá Tú estuviste estudiando Allá mucho tiempo ¿No? Yo No Yo me gané una beca De bateristas Pero estuve allá Como tres meses En realidad Y ahí tuve la suerte Que conocí Al director de esa academia Que trabajaba Para un sello allá En Alemania Universal Music Casi bien grande Y nada Pues a él le gustó Como yo tocaba Y nosotros estábamos Justo ahí grabando Nuestro primer disco ¿Cachai? Y estaba en ese proceso Y me dijo Puta qué onda Podríais venir para acá ¿Cachai? Con tu banda Probar suerte Yo te podría Armar como algunas reuniones Y te tinca No sé ¿Cachai? Y después de esos tres meses Que me fui a estudiar para allá Fui a buscar a los chicos Y no sé Estuvimos allá No sé En dos semanas Dejamos todo ¿Cachai? Dimos todo Nos fuimos los tres para allá A probar suerte Igual también ¿Cómo se llama? Para dejar también clara La cuestión Es como Al final Nosotros no tenemos Reaction No es como el nombre De una empresa Son los cabros Que quieren tocar Ya era un proyecto Pero Nosotros estamos Como Nos juntamos Y empezamos a tocar música Con el Simón Y fue como Oye Ahí me creen Como Reaction Allá Nos podemos ir para afuera Hagámoslo Toquemos Ya pues Hagámoslo Y ahí empezaron a salir Los temas Y la cuestión ¿Cachai? Antes cuando tocábamos Con Scott Era como Es cómic Ahora es Reaction Pero al final No es como que Somos una empresa Y nos llamamos así Para siempre Y defendemos los puestos Como al final Hemos ido aprendiendo eso También un poco Como no ser tan Como posesivo Más como ir tocando Disfrutando Y los que quieren estar Están al final Y los que no Están con otra Nos podríamos haber llamado Las cortinas ¿Cachai? Los tres Igual hubiese sido lo mismo En cuanto a la esencia musical ¿Cachai? Claro Al final fue una cuestión De un asunto más De Mío Con el sello Escográfico Y fue como No, no cambié el nombre Tú Hiciste como un trabajo Con chicos antes Y armaste un puente Bla, bla, bla Esto estoy hablando Mesas de conversaciones Ya lo mismo Al final Claro Para mí me da lo mismo La música que sea Pero para mí es Hacer música real Y tocar con los chicos Guitarra, batería, bajo La weá que sea Pero no apretar botones Y hacer una puta música De mierda Y no vale nada Sin un mensaje De carga La weá O sea Tiene que ser real ¿Cachai? Música Músicos de verdad Tocando música Y en verdad Nosotros también Nos sentíamos representados Por el mensaje Que siempre había O sea Yo creo que también Por eso somos amigos Del Simón ¿Cachai? O sea Aparte como lo musical Y como el nombre Reaction ¿Cachai? Yo creo que también Por eso nos hicimos Cercamos al Simón Porque compartíamos mucho Mucho de esa ideología Que él tiene Yo creo Por eso también Sí Tienen una onda Muy parecida Yo siempre vi Que tocaban juntos Habían muchas cosas En común Como para que siguieran Adelante con el proyecto Digamos Sí Estamos contentos Estamos trabajando Caleta En el estudio Ahora Estamos trabajando Con nuestro amigo En el disco nuevo Estamos trabajando Con nuestro amigo Acá en Santiago ¿Con quién están trabajando? Trabajamos con Bueno Hemos trabajado Con esta gente Con Álvaro Monzón De Emotion Puro amigo No yo Álvaro a grabar Caleta La guitarra El Benjamín Villaseca Que tiene su banda Quiroptera Nos ayudó Caleta En su estudio Acá en In Vitro Acá en Manquehue Carlos Gliver Que tiene su banda También Nos ayudó Me ayudó Me ayudó hace Como un año En Transmission Que tiene el estudio Ahí Y el fonógrafo También Que estamos grabando Batería y bajos También Puro amigo Pura gente con amigo Y nosotros produciendo Nosotros grabando Y con la opinión De ellos también Y así Creando el disco Y haciendo lo mejor Que sintamos Y Dennis Kosiak Que es el que nos masteriza En Los Ángeles Él hace el mastering Manda el producto final Para acá Y ese va a ser el disco Que lo vamos a sacar Ahora pronto Y por eso Nuestra idea Es como poder mostrar Que podemos Al final Como presentar Nuestra Parte de nuestro material También acústico Y es como Algo más real También Que no es tan Tan como del estudio Y que tiene que ser así Claro Y esto lo tienen pensado Para octubre 27 de octubre Bueno ¿A dónde lo van a lanzar? ¿Ya tienen visto el lugar? Bueno La idea es poder lanzarlo En todo el mundo O sea Que nos vayamos de gira Con el disco Pero tienen así pensado Acá en Santiago Un lanzamiento Acá en Santiago Probablemente No creo que estemos físicamente No creo que estemos físicamente Pero vamos a tocar ahora El 9 de septiembre Tocamos en el club Mi Bar Perfecto Y tocamos el 28 de septiembre En La Batuta De nuevo Bien Y estamos presentando el disco Al final También es como el lanzamiento Acá ¿Va a ser disco físico O digital? Todo Vamos a tenerlo Disponible en todas las plataformas En iTunes En Spotify En YouTube Informa física Eteria Digital Todo Va a estar en el aire El disco Las canciones Y la música Al final El lenguaje universal Está ahí en el aire Eso es lo raro De la web Al final Que no algo físico Bien Eso Uy Y sigamos con Con el otro tema acústico Que nos tienen preparado Mira Mientras se están armando Nos queda Una entrada Para Mr. V Ya Buena entrada Queda la última Alguien respondió algo ¿No? Si pues La última respondió Francisco Giller No pero Esa era la última No queda una Ya Dégámosla a la vuelta Del acústico Pero la dejamos Con preguntas O así nomás Yo creo que así nomás O no Es que Pan Drager me da risa Que dice que Que acá somos como Que yo soy como Eddie Trank Ah ya Bueno pero Pensemos una Mientras están tocando Los chicos Y la lanzamos ¿Te parece? Es que por el tiempo ¿Ya? ¿Y qué pregunta se te ocurre? ¿Cómo se llama La nueva banda O la última banda Que acaba de sacar Billy Chiham Con Mike Pornoy? Ya piensen Mientras tanto Manten esa ¿Cómo se llama El último proyecto Que acaba de lanzar Billy Chiham Con Mike Pornoy Con Jeff Scott Soto Y con Blum El guitarrista Y con Gans Yo nunca me aprendí El nombre ¿Ya? Ese se lleva La última entrada Vamos Perfecto Ya esta canción Es totalmente Totalmente nueva Todavía estamos grabando De hecho Se llama Etnia Si te llegas De la otra parte Etnia All belong To this dimension All life Every move It was you At the end We would realize Why this world Is like this Isn't perfectly If you try To force it out And change it Now I see How the ocean Is like Hail Isn't blue Like a mirror From the sky And the sea You're the sky At the end Of the day I'm gone Will never leave you At the end Of the day I'm gone Never leave you Now I see How the ocean Is like Hail Isn't blue Like a mirror From the sky I'm the sea I'm the sea You're the sky At the end Of the day I'm gone I'm gone I'm gone Never leave you At the end Of the day I'm gone Never leave you I was something In the end I was something In the end I was something I was something I was something In the end If you come If you come If you come from the other side At the end I'll belong To this dimension If you come from the other side If you come from the other side At the end I'll belong To this dimension If you come from the other side At the end Of the day I'm gone But never leave you At the end Of the day I'm gone But never leave you Never leave you Yeah Etnia Buena canción Buena canción Oye, buen tema Buenísimo Ese tema Más o menos ¿De quién nos habla, Simón? ¿De quién nos habla? Esa canción la escribí Cuando estaba viendo En Maitencillo Estuve viendo un tiempo allá Y tuve la oportunidad De escribir Un par de canciones igual Y Inspire con el lugar Donde estábamos Viviendo al final Y como En las situaciones En las que yo estaba viviendo Y escribí un poco de eso En verdad Y Representado también Más o menos En el mensaje Como de La banda Que al final Trata de reunir Como Distintas Como Culturas al final Por eso dice Como If you come from the other side Etnia All belong Todos pertenecemos Como A esto mismo Al final Si tú vienes De otro lado Etnia O algo Todos pertenecemos A lo mismo Bueno Pero Básicamente Como Tratar de lo mismo Como Tratar de De llegar A alguna Alguna conexión Humana Al final Es eso Al final Como Mostrar Un poco Amor Y empatía No sé Igual se te perdió La mitad La letra En una servilleta Si Tenía Es importante Recordar Que de repente Nuestras letras O básicamente Las letras Que escribe Simón Son Cosas que tienen Mucho sentido Y que son Siento que Vienen como De partes Muy internas De él Pero también Hay otras Que son Un poco Más La volada Al minuto Es como La respuesta Instantena Tiene sentido Musicalmente Que es lo que importa No, no, no Claro Es que al final Es como Un poco más Libre de interpretación Perfecto Pero tiene una coherencia Digamos Sí, sí, sí Oye Y Ustedes que han Bueno, han tenido La fortuna O no sé cómo decirlo Pero han tenido La experiencia De haber estado fuera De haber girado De haber tenido Otro tipo De experiencia Comparándolo Con el panorama Local ¿Cuáles son Las diferencias Gigantes Que ustedes ven O cómo ha sido La experiencia A ustedes Acá en Chile No, mire En verdad Buena onda Cachai Y onda Yo creo que nos han tratado Reina ahora Este último tiempo No había pasado mucho Como que Eso es algo que sí Ha cambiado mucho Por lo menos Por lo menos Con nosotros Nos han llamado No sé Ustedes Cachai Y onda Radios Me van putas Radio Futuro Tela Cachai Y onda Rogaxi Medios Me van putas No sé No me acuerdo Ahora Rockerío Hay caletas Bueno Es que nos han apañado Como que a poco Se va como incorporando Pero sigue siendo Underground Cachai Cuando seguís viendo Amaluma Y weas Que son como Putas Que mierda Pero el trato Se ha cambiado A mí por ejemplo No sé si a ti Pero a mí nunca me han invitado A una chela En un No 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 Por ejemplo Si Estamos marcando La diferencia Que bueno Si Si Así que yo creo Que partir por eso Cachai El trato Ha cambiado La gente apañada También En los shows Que hemos tenido Acá No hemos tenido Mucho Tampoco Tratamos De no ser Tan ¿Cómo se llama? Insistente Con tocar mucho Ni nada Porque al final Siento que cuando uno Está tocando Vamos a tocar aquí, ahora, el próximo sábado acá, el otro fin de aquí Como que al final la weá se empieza como a Ya desvalorizar un poco al final, ¿cachai? Como que es preferible tocar una vez al mes Quizás si estás en una ciudad viviendo O si vamos a hacer un tour en Chile Es muy distinto Pero si vamos a hacer una weá acá en Santiago Yo creo que basta con una vez al mes Ese es mi punto de vista A lo mejor estoy mal y nadie tiene la razón Hay opiniones divididas respecto a eso Pero no pasa eso cuando hemos estado afuera Porque por ejemplo cuando hemos estado, no sé Viendo ellos en Canadá o en Estados Unidos En Estados Unidos sobre todo Hemos tenido más fechas que la mierda Pero hemos dado cuenta que son cada fecha en una ciudad distinta Claro, ahí ya varía el público y todo Y uno puede estar girando durante casi un año Solamente en California casi Es que a la gente igual le importa escuchar música en otros países En Chile como que a la gente no le interesa mucho en verdad A eso iba un poco también Porque acá ustedes dicen que el comportamiento del público ha cambiado Me imagino que para mejor Porque igual acá está ese típico comportamiento Me da lata No quiero pagar la entrada Ponme la lista ¿Sabes por qué pasa eso? Yo creo que pasa no Porque los hueones no quieran escuchar tu banda Y no crean en ti Lo que pasa es que aquí la calidad de vida Tampoco es que se han cagado No pagaron Yo creo que hay una hueá En que la calidad de vida del país Que fue hecho de esa manera No es que sea como que Nos tocó así nomás La hueá fue fabricada así La gente no tenga tiempo Para hacer nada más Ir al trabajo Comer una comida rápida La hora de almuerzo Que tengo 10 minutos Con cuevas Porque hay gente que no tiene hora de almuerzo Comer como en las hueás Entonces tener una calidad de vida con el pico Llega a su casa cansada No quiere ni una cagada más Prende la tele No tengo nada más que hacer Las noticias te vienen en pura mierda Más encima Entonces al final No hay nada más que hacer Y miedo Y más hueá Quédate en tu casa No hay nada La gente está preocupada De pagar cuentas De tener sexo Y comer pan Y comer Y eso Nadie tiene tiempo como para En otros países no pasa eso Pero porque fue fabricado así Ellos son los que fabrican ¿Cómo se llama? Ellos son los que han hecho La industria de esta manera Es como un monopolio de la hueá Yo me voy a dar cuenta En Estados Unidos Y no me van a decir Que no la hueá Y vengan todos los hueones Que me digan No hueón Tuve allá hueón Y la hueá No estaba hueón De visita Estaba más que la cresta Y la hueá no es así Porque la gente vive De otra manera Exacto Tienen la hueá Quizás De quien la hicieron O mejor parado Es como decirte Que la gente vive en la dehesa O en Chicureo Que ese es el 1% del país Que esa gente Si tiene plata Para ir a comprar Y poder estar Ah puta hueón Y que te dé propina 10 lucas O 5 lucas Pero si tú te vas a meter A Bellavista Al centro De todos los lugares que hay Para Loreto Bueno El Oxido La Batuta Toda la hueá La gente no quiere pagar En esa hueá La gente quiere ir gratis Ojalá Ojalá van a escuchar Un tributo quizás No tengo idea Oye Hay otra cultura Hay un interesante debate Sobre lo que estáis planteando Pero lamentablemente Bueno Estamos pasado la hora De hecho Los muchachos De generación VHS Ya llegaron Oye Se lo hizo corto El tiempo Se hizo corto Más chelita Se hizo corto Lamentablemente No alcanzaron Con las canciones Estuvieron la raja Pero eso es lo que queríamos Felipe Y Michelle Se pasaron Por la entrevista Oye Y la buena onda La buena onda también Eso es lo más importante Eso es la buena onda La buena onda Las bandas Y apañar a las bandas Apañen guadana a las bandas Bueno Para eso estamos Y felices de que hayan venido para acá Poder haber hecho dos acústicos Eso fue como No lo habíamos hecho antes No No lo habíamos hecho Así que Así que Ah pero Pudimos desplayarnos Niño nuevo Llegó la última respuesta Nos tomamos la chela por detrás Gracias Michelle Lo más feliz Y los chicos No gracias a ustedes chiquillos Salud 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 Ahí te tomamos Sons of Apollo Sons of Apollo Sons of Apollo Pero el nombre Pero quien Quien fue el genio que lo mandó Que lo diga Lo mandó el nombre Puta la vea Hay otro Ah Rubén Ah pero ya ganó No No pues ya ganaste por Rubén No sé Ah no A ver otro Sí Ahí va Se llama Sons of Apollo Mi nombre es Diego Poloni Diego Poloni Diego Poloni Diego Poloni Ya Listo Diego Poloni se ha ido a la última Oye Esto de tener que salir como rajando Bueno Bueno Cuando se comparte Siguillo Gente del rock Esto ha sido un capítulo más de No puedo dejar el rock Junto a la banda de Reaction Muchas gracias por seguirnos Se nos hizo corto el tiempo Lamentablemente Tenemos que salir rajando Nos vemos el próximo lunes Aquí en La Yoseta Gracias a los piratas Que nos estuvieron siguiendo ¿Con qué canción nos va un niño nuevo? Live Live free or die Live free or die Ya Ahí estamos Tengo que Estamos guateando con el inglés Pero ya Todos guateamos con el inglés Ya 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 Que estén muy bien Nos vemos el lunes Chao Muchas gracias Toda la gente llega No entra Tienen que venir a buscarla El viernes antes Las dos de la tarde O si no A la temporada de nuevo Ya Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.